Por ser anfitriones en esta ocasión, a todo el equipo de AMDA por la organización. Tenemos en esta unas láminas, como siempre lo hemos hecho en los mensajes que hemos tenido en los meses pasados, donde vamos a proyectar cómo van las cifras de ventas al mayoreo, de producción y de exportación de los fabricantes de vehículos pesados de AMPAG, como Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Bueno, ahorita vamos a colocar aquí la presentación, luego ahí, cuando cambiaron las tecnologías del SUMA y luego nos cambia la presentación. Adelante, si quieren. La primera gráfica que vamos a ver ahorita se va a referir a las ventas al mayoreo. Aquí quisimos, usualmente ponemos una gráfica de una línea, o tal vez un color no tan agresivo como el rojo, pero como es en esta ocasión el mes de enero, y no se ve la tendencia, sino un punto, quisimos recalcarlo aquí en color rojo. Entonces, cuando vean el punto en rojo es al mes de enero del 2021, que es al que nos estamos refiriendo. Reitero de nuevo a cuenta a todos, gracias por acompañarnos. Y lo que vemos ahorita fue una colocación de ventas al mayoreo de 2,090 unidades. Muy similar o prácticamente similar al inicio de enero del 2019. Si vemos un crecimiento respecto al 2020, aquí resalta que el incremento que se da precisamente porque enero de 2020, pues sí teníamos un incremento no como otros eneros. Es decir, ¿por qué se incrementa este porcentaje de más de 32%? Porque tenemos una cifra base baja, que es de 1,575 unidades de enero del 2020. Y por otras particularidades que más adelante, o estrategias más que nada comerciales, que más adelante nuestro compañero Guillermo Rosales va a comentar respecto a los distribuidores. Entonces, nuestras ventas al mayoreo arrancan prácticamente igual que arrancamos el año 2019. Y yo les diría que sí es una cifra positiva, no es una cifra que coincida con el resto de nuestras cifras, que todas las demás son negativas. Y creemos nosotros que hay que tener una cautela nomás con esta cifra. Esta cifra registrada en enero refleja el crecimiento, más que nada del pedido de unidades, obviamente para el mayoreo, lo cual sí es muy alentador y brinda una señal de esperanza. No obstante, pues sí existe una disminución que vamos a ver más adelante en la producción y exportación por factores internos y externos. Si quieren, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ya cuando la vemos aquí desglosada, en carga y en pasaje. Estas son las cifras de ventas al mayoreo en carga. Nueva cuenta, una cifra similar a la del 2019, superior por supuesto a la cifra del 2020, de 1,855 comparada con las 1,390 unidades. Yo nomás quiero reiterar que el año 2020, por supuesto que fue un año muy atípico. Entonces, tomar con cautela esta cifra de enero y esperemos que sí veamos una recuperación del mercado en los siguientes meses, pero no necesariamente va a ser al nivel que vemos ahorita del crecimiento en las cifras al mayoreo. Pasamos ahora a las cifras de ventas al mayoreo de pasaje. Aquí sí vemos cómo iniciamos, más similar al año 2020, con 235 unidades, comparadas con las 185 y inferior al año 2019, como vemos la gráfica ahí, la rayita en verde. Entonces, sí es un tema que yo creo que es donde más ha impactado la renovación de la flota en los vehículos de pasaje. Y prefiero, si quieren explicarles, pasamos a la siguiente tabla, ya aquí con las cifras ya en términos absolutos. Vemos el incremento de enero del 2020 comparado con enero del 2021 del 32.7%. Entonces, total de carga y pasajeros. Todas las cifras son positivas en ventas al mayoreo y repito, por el factor de que enero del 2020 como mes base es un mes bajo y creo que hay una estrategia y comercial que platicará ahorita Guillermo Rosales por parte de los distribuidores, que es interesante analizar y no dejarnos llevar porque vamos a llegar con un crecimiento del 32.7% el resto del año en ventas al mayoreo. Destaco la cifra negativa. Vemos como en pasajeros de autobuses foráneos solo se colocaron tres autobuses foráneos en el mes de enero. Cayó de 55 unidades de enero de 2020 a tres unidades. Es una caída del 94.5%. Es un reflejo del turismo en el país. Es un reflejo de todo el turismo carretero, todos estos autobuses foráneos son los que transportan registrados en SZI, transportan principalmente pasajeros, obviamente de turismo y obviamente de pasajeros entre entidades federativas por el tema pandemia, por el tema de distanciamiento social. Vemos una repercusión pues muy muy importante y muy muy delicada en el transporte de pasajeros. Vemos una recuperación en el mayoreo en los autobuses de pasajeros principalmente estos humanos. Igual lo vemos en los tractocamiones de 624 a 887. En el resto de la carga de 766 a 968 y los da un total de 1575 unidades colocadas en el 2020 comparadas con las 2019. Repito, no es una, no creemos que vaya a ser una tendencia. Para que esto sea una tendencia hay que tomar algunas acciones adicionales. Es decir, para que veamos sinceramente indicios de reactivación económica en nuestro mercado interno que se conviertan verdaderamente en una tendencia, se requieren medidas concretas para la industria como un factor de crecimiento para México. Continuamos con la siguiente gráfica que es respecto a las unidades de la producción mensual de vehículos pesados. Bien decíamos que las únicas cifras positivas que vemos son las ventas al mayoreo. Todos los restos son negativas. Si vemos una caída en las cifras del 2021 comparadas con las del 2020 de 13,770 unidades que colocamos en 2020 a 12,579. También ahí tomemos en cuenta que enero usualmente, pues tal vez no es un mes de referencia para todo lo que sucedería el resto del año. No por nada hablamos de la caída o la cuesta de enero. Entonces, pasamos a la siguiente tabla. Ahora sí, la producción. Vemos una disminución en tractocamiones del 7.3%, el resto de la carga 9.3%, el total de la carga 8.2%. Igual que en ventas al mayoreo, la caída en las exportaciones, bueno, ligado a exportaciones que es mínimo, ahí te lo vamos a ver, pero la caída de la producción, pues del 95%. De 80 unidades, que fue la producción en 2020, 4 unidades. El resto de pasajeros, una caída del 1.8% y el subtotal de pasajeros caída del 31.6%, lo que nos da global en producción de vehículos de carga y pasaje, una caída del 8.6%. Aquí, como ustedes saben, la producción, pues depende obviamente del mercado interno y de las exportaciones. Entonces, pasamos ahora a ver las cifras de exportación, que es alrededor siempre del 80% de la producción corresponde a estas cifras de exportación y son los que mueven más la aguja, digamos, en términos de la producción. Vemos cómo en 2021 colocamos en números cerrados 11.000 unidades, si una caída respecto a lo que vemos en 2020 de 11.665 unidades, son 665 diferencias, tal vez el punto rojo ahí lo opaca a las cifras de 2020, y si vemos también una caída respecto a lo que se colocó en la línea verde de enero del 2019. Lo podemos apreciar mejor en la siguiente lámina, que es la tabla con las cifras de exportación. Una caída en tractocamiones del 7.2%, una caída en el resto de la carga del 3.9%, lo que nos agrupa en carga, una caída del 5.6%. En autobuses de pasajeros, pues crítico. Lo que vemos es una, prácticamente no se exportaron autobuses de foráneos y vemos cómo crece de una manera muy pequeña el resto de los autobuses, los que nos coloca en una caída en pasaje del 71.4%. Vemos que no destaca, o comparados con las 11.651 unidades de carga, que es totalmente predominante en la exportación, las 14 unidades. Pero esto habla que también el distanciamiento social en otros países del mundo, principalmente en el transporte público, pues está afectando obviamente la industria, tanto de turismo como el movimiento de pasajeros. Hay que recordar que en autobuses, el 21% de los, 41% de los trabajadores se mueven en autobús, 27% de los estudiantes se mueven en autobús en condiciones normales. Ahorita en pandemia, pues este es el reflejo que vemos, obviamente en la renovación de la flora. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora vemos, la gráfica aquí es sobre la tabla, sobre los principales 10 destinos de exportación. Coincide que en enero del 2021 exportamos a 10 países. Se mantiene Estados Unidos con 10.251 unidades, sí una caída del 8%. Segundo lugar, Canadá, con 303 unidades, una caída del 12.4%. Aquí hay que destacar que Colombia, que venía siendo nuestro tercer destino, ahora fue superado por Perú por solo 27 unidades, es decir, Perú con 177 y ya Colombia con 150. El resto de los países de Centro y Sudamérica tienen cifras positivas, inclusive Guatemala, Costa Rica, el Salvador y República Dominicana, en el 2020, en enero no habíamos exportado y ahora sí aparecen ya en nuestra gráfica. Entonces, esperemos que estas cifras de Centro y Sudamérica puedan ir creciendo en los siguientes meses y ser más adelantadoras, obviamente porque al fomentar la exportación, pues mantenemos nuestra plantilla laboral o podemos tener potencial de crecimiento de nuestra plantilla laboral aquí en México. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora la exportación por fuente de energía. El diésel, como lo hemos visto, predomina, la caída del 6.1%. En eléctricos, sí empezamos con, no exportamos ningún vehículo eléctrico en el mes de enero, comparado con un vehículo que se exportó en enero del año pasado. Sí vemos un crecimiento en las unidades de gas natural, de 33 unidades a 77 y prácticamente gasolina no llevamos un registro o son mínimos los que se llegan a exportar. Entonces, esto nos coloca con una caída en las exportaciones del 5.7% y de 11.665 unidades a 11.000 unidades. Yo creo que esta es la última. Ya lámina, si quieren quitar la presentación, y no más para hacer unos comentarios en términos de conclusiones. Reiterar ahí algo muy importante. Para nosotros es fundamental potenciar el mercado interno. Vimos, aunque las cifras al mayoreo sonarían adelantadoras, no les diría yo que esto va a marcar una tendencia en los siguientes meses. Y repito, ahorita nuestro compañero Guillermo Rosales explicará esto se debe a alguna demanda por parte de los distribuidores. Y repito, es fundamental potenciar el mercado interno para que la industria retome el dinamismo. En este sentido, es necesario seguir considerando a la industria productora de vehículos pesados como esencial para el crecimiento del país por la contribución a la movilidad de los insumos para la producción y el desplazamiento de las medicinas, de las mercancías y de las personas. De ahí la necesidad de remover los obstáculos que impiden la renovación de la flota. Lo hemos comentado en el pasado, es importante que se considere a la cadena de valor del autotransporte, a los operadores de nuestros vehículos pesados en las etapas iniciales de la vacunación. Se hace en otros países del mundo, no están en la primera barrera como deben de ser los médicos, las enfermeras, pero sí debe ser un tema importante que estén los operadores como industria esencial y la cadena de valor como industria esencial en las primeras etapas en términos de vacunación. Ahora, obviamente lo principal es mantenernos esenciales, pero si queremos detonar el mercado interno, especialmente para atender este tema del mercado interno, hemos planteado algunas reuniones que hemos iniciado este año con la SCT, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría del Trabajo y con diferentes autoridades, pero muy puntualmente es urgente tener una reunión en conjunto con otras autoridades, especialmente la SCT y ANPAC, presentar a la doctora María Luisa Alvores, titular de Semarnat, alternativas ante la situación que queremos evitar. Se viene de nuevo a cuenta un problema porque no se va a tener de manera obligatoria diésel del trabajo a su frente del país y es muy importante que platiquemos con la doctora María Luisa Alvores, secretaria titular de Semarnat, para explicarle que es mejor impulsar la renovación de la flota con Euro 5 y EPA 7, en lugar de no renovar flotas. Esperemos pronto poder tener la reunión con la doctora María Luisa Alvores, en conjunto con otras autoridades, como decíamos, con SCT, Pemex, la Comisión Reguladora de Energía, para encontrar una solución a esta traba o este posible problema que se nos viene, porque el 31 de diciembre de este año es el último día en el que vamos a poder producir o importar la tecnología Euro 5 EPA 7. Ya sé que me lo van a decir varios de nuestros compañeros aquí en los medios que parecemos disco rayado, pero bueno, estamos exactamente en la misma situación que estábamos en febrero del 2020, no más que ahora estamos en pandemia. Entonces, para además de alinear la normatividad ambiental, es necesario, obviamente, potenciar los esquemas o incrementar los esquemas de financiamiento de la banca de desarrollo para adquirir unidades nuevas. Es decir, la renovación de la flota no se da por decreto, es necesario una propuesta integral para impulsarla. Y si queremos poner a México en marcha y lograr una recuperación de la economía real, es indispensable tener una industria que opere con un marco regulatorio que brinde certeza y que sea consistente. Si queremos que el 2021 sea un año de reactivación económica, necesitamos tener certidumbre en la norma 044, obviamente, que se alinee con la situación del DUBA, del diésel de trabajo que sufre en el país, y, obviamente, mantenernos como esenciales e, idealmente, potenciar el financiamiento con la banca de desarrollo. Son los comentarios que tengo hasta el momento. Le pasamos la voz a nuestro compañero Guillermo Rosales. Por favor, Guillermo, y gracias por ser anfitriones de esta rueda de frente. Muchas gracias, Miguel. Pasaremos ahora a presentar a todos ustedes los datos correspondientes a la comercialización en el mercado doméstico de vehículos comerciales pesados. El mes de enero inicia con la comercialización de 2,114 unidades y esto representa una disminución del 29.15% con respecto al mes de diciembre del 2020, equivalente a 870 unidades menos. Es importante mencionar que el dato corresponde a la estacionalidad del mercado de vehículos comerciales pesados, un mes de enero con una venta menor menor a la de diciembre. Sin embargo, la comercialización de las 2,114 unidades también refleja una caída en este caso del 11.66% en comparación con enero del año pasado. Hay que tomar en cuenta algunos factores que son importantes mencionar para contextualizar este dato y sobre todo la disminución respecto al mes de enero del 2020. Recuerden ustedes que la actualización de la NOM 044 a la que recientemente se refería Miguel Elizalde entró en vigencia el primero de julio del año dos mil diecinueve y ese a partir de ese momento habíamos tenido una disminución de las ventas durante el segundo semestre dos mil diecinueve en virtud de que ocurrieron ventas anticipadas a la entrada en vigor de la norma durante el primer semestre de aquel dos mil diecinueve. Esto nos dejó un arranque de año dos mil veinte con una baja base de comparación enero dos mil veinte versus enero dos mil diecinueve. Por lo tanto es más significativa la caída que hoy reportamos. Esto quiere decir que estamos vendiendo once punto sesenta y seis por ciento menos que el año anterior que ya de por sí había arrancado flojo por llamarlo coloquialmente. Por supuesto este mes de enero sigue reflejando el efecto de la pandemia COVID diecinueve situación que no teníamos presente el año pasado y es este factor la continuidad de la pandemia COVID diecinueve lo que sigue marcando el ritmo de la actividad económica, el ritmo de las expectativas de el desempeño en el corto y mediano plazo de la economía nacional. Por eso es que la expectativa en torno a la comercialización de vehículos comerciales pesados para este dos mil veintiuno estamos siendo cautos contemplamos una moderada recuperación del orden del trece por ciento. A continuación tenemos el desempeño por segmentos y como ustedes pueden observar en la gráfica todos los segmentos muestran números negativos con excepción de tracto camiones. En lo que hay una importante continuidad es en la participación del ochenta y seis punto cinco por ciento de los vehículos de carga. En este caso los vehículos destinados al pasaje principalmente los autobuses urbanos y suburbanos en términos de magnitud muestran una caída del catorce punto dos por ciento y los autobuses foráneos aun cuando son cantidades mucho menores hay en términos relativos un desplome en este caso hablamos de solo tres autobuses integrales tres autobuses foráneos y con una caída del noventa y cuatro punto cinco por ciento en el en el caso de tractocamiones ya lo referí tenemos resultados favorables avanza quince punto tres por ciento con ciento treinta y un unidades adicionales en la comparativa anual la siguiente por favor ya comentaba la expectativa anual se ubica en una recuperación moderada tomando en cuenta la importante caída sufrida el año pasado y en este dos mil veintiuno esperamos una venta de veintinueve mil novecientas diecisiete unidades que nos estaría llevando a un incremento del trece punto cero dos por ciento en comparación con dos mil veinte cómo nos fue en la expectativa marcada para enero comenté anteriormente que quedamos por abajo en este sentido nosotros estimábamos que enero dejaría una comercialización de dos mil doscientas ocho unidades y se obtuvieron noventa y siete menos con dos mil ciento once unidades colocadas y esto representó una diferencia del cuatro punto cinco por ciento entre lo observado y lo estimado dadas las condiciones de incertidumbre que existen consideramos que el modelo econométrico presentó un buen desempeño aún con esta variación misma misma que se encuentra dentro de los márgenes generalmente aceptados y sobre todo en condiciones de incertidumbre como la que estamos viviendo y reflejando todavía la atipicidad de este momento la que sigue por favor las marcas que predominan en el mercado mexicano las cinco principales marcas concentran el noventa punto cinco por ciento del total de las ventas nacionales liderados por Frey Leiner con una colocación en enero de este año de novecientas treinta y siete unidades sin embargo tiene una disminución en el mes de enero en comparación con enero del año dos mil veinte del treinta y cinco punto sesenta y cinco por ciento la la que sigue por favor ya comentamos pasaje sigue teniendo una participación bastante menor dentro de lo que es el total de la comercialización al menudeo de vehículos pesados y no hay saltos importantes dentro de lo que es la distribución en el ranking de participación de cada una de las marcas la que sigue por favor por fuente de energía aquí resaltamos que el mercado mexicano sigue siendo un mercado predominantemente motorizado a través de el diésel el diésel representó en el mes de enero en las ventas de enero el noventa y nueve punto noventa y cinco por ciento de el total y esto nos lleva a reflexionar que es muy importante que estén disponible en la oferta nacional vehículos híbridos vehículos que utilizan gas natural para su funcionamiento también existen ya disponibles vehículos eléctricos y por supuesto algunas motorizaciones a gasolina esto sin duda alguna en los años subsecuentes tendrá cada vez una mayor participación el uso alternativo de estas fuentes de energía pero en el momento actual el diésel sigue siendo la base de la movilidad en nuestro país por ello resulta aún más relevante el que tengamos la seguridad regulatoria respecto a la vinculación que marca la NOM cero cuarenta y cuatro y con ello las especificaciones los límites máximos permitidos de emisiones contaminantes en los vehículos pesados porque como ustedes saben está en la cúspide de la pirámide la exigencia para el buen funcionamiento de los motores más eficientes de un diésel limpio de un diésel ultra bajo azufre me sumo a lo que ya comentó Miguel y lo comentaba yo en la conferencia del mes pasado es necesario dar vuelta a la página México necesitamos tomar decisiones que contemplen no únicamente lo urgente si no tenemos que ver hacia el mediano y el largo plazo no podemos en el sector transporte en el sector distributivo de vehículos comerciales pesados y por supuesto en la parte de manufactura estar esperando si se logra o no si se toma a tiempo o no la decisión de modificar la nom 044 es totalmente faltar a observar la realidad creer que tengamos en México diésel ultra bajo azufre cubriendo todo el territorio nacional en algún momento del año 2021 y por lo tanto en mi opinión es irracional no modificar la nom 044 en lo inmediato no podemos seguir esperando llegar al mes de noviembre o al mes de diciembre sin tener certidumbre de la regulación en materia de emisiones contaminantes de los vehículos comerciales pesados las compras que deciden nuestros clientes los transportistas no son decisiones que se tomen en una hora o de un día para otro los vehículos comerciales pesados son bienes de producción es activo fijo de las empresas no son bienes de consumo a diferencia de los automóviles de las camionetas ligeras que dependen de muchas veces el ánimo el estado de ánimo del consumidor y aquí en el caso de los vehículos comerciales pesados necesitamos certidumbre certidumbre jurídica certidumbre regulatoria y por lo tanto hacemos un llamado reiterado al gobierno de la república a la secretaría de medio ambiente y recursos naturales a la secretaría de energía a la comisión nacional de energía para que de manera inmediata cada quien haga lo que tenga que hacer para dar certeza modificar la norm cero cuarenta y cuatro y no seguir postergando la renovación del parque vehicular es un año complicado el dos mil veintiuno que seguirá estando marcado como lo hemos venido diciendo por la pandemia COVID-19 y la incertidumbre que esta genera sobre todo con los atrasos que a nivel mundial ha enfrentado la producción de vacunas y con ello el retraso en el programa nacional de vacunación y esto se refleja en la confianza empresarial del sector transporte que en el mes de enero refiere un deterioro anual del diecisiete punto seis por ciento suma catorce meses de caída anual consecutiva y si los empresarios del sector transporte muestran estos niveles de desconfianza esto se traduce en el crecimiento económico en el corto y en el mediano plazo y por supuesto se traduce en una actividad comercial mucho más complicada para nuestro sector por ello es importante también comentar que el entorno internacional está jugando un papel importante a favor en la reactivación de la economía norteamericana y con ello el impacto en las manufacturas de exportación y que llevará a este moderado rebote del trece por ciento en el año por eso este es un factor que explica el gap que estamos mostrando entre las ventas mayoreo y las ventas al menudeo otro punto importante que quiero citar mencionar a ustedes antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas es que hemos venido teniendo un trabajo cercano con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para actualizar lo que fue el rezago sigue siendo el rezago en los trámites vehiculares sigue habiendo una buena disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el rezago ha disminuido no se ha eliminado pero lo más importante es la disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para modernizar el sistema seguiremos de la mano las asociaciones y cámaras de transportistas ANPAC y AMDA trabajando con SCT no vamos a quitar el dedo del renglón hasta lograr que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes digitalice ponga en a punto en términos de modernidad el trámite vehicular y con ello reste la pérdida de competitividad que enfrentamos en toda la cadena del transporte por esta limitante también y hay noticias relevantes en materia de la comunicación con la Secretaría de Economía como ustedes saben la Secretaría Cloutier ha venido teniendo un manifiesto interés por la importancia que tiene la industria automotriz en México y esto ha dado pauta a una ronda de conversaciones con diferentes empresas y actores del sector en el caso de la representación institucional de toda la cadena del sector automotor que está representada por la AMPAG por la AMIA por INA y por AMDA de manera conjunta y esto es algo que solicitamos de forma unánime el tener una reunión conjunta las cuatro asociaciones del sector con la nueva titular de la Secretaría de Economía Tatiana Cloutier porque no concebimos otra forma de presentar la agenda del sector automotor más que marcando la concatenación que tienen todos nuestros puntos que están considerados como pilares en la agenda en primer lugar y en eso hay coincidencia el fortalecimiento del mercado interno automotor tanto en la vertiente de vehículos ligeros como de vehículos comerciales pesados y en ello hay coincidencia plena con las acciones y el programa presentado para la reactivación de la economía nacional por parte de la Secretaría Cloutier dentro de las acciones concretas de política pública que estaremos haciendo presente en nuestra próxima reunión programada ya dentro de unos días está lo que comentaba Miguel Elizalde la renovación de la flota vehicular la renovación que pasa por todos estos temas regulatorios que hemos citado en primer término la certeza en cuanto a la NOM 044 pero también de manera muy importante el rol que debe de tener el financiamiento de las adquisiciones de los vehículos por parte de los transportistas tenemos y lo hemos venido diciendo ya durante muchos años una banca de desarrollo subutilizada tenemos una banca privada y un sistema de empresas financieras especializadas en transporte muy bien capitalizadas con experiencia necesitamos complementar el riesgo y complementar mejores condiciones con acceso a las herramientas que dispone la banca de desarrollo y por ello consideramos que hay buenas perspectivas que ha faltado tal vez construir de manera inteligente una agenda conjunta para cumplir esos objetivos pero tenemos fincada esperanza de que en este 2021 podremos avanzar en el cumplimiento de nuestros objetivos hasta aquí dejaría mis comentarios iniciales y en espera de conocer de las preguntas que tengan para nosotros muchas gracias gracias ¡Gracias!